muy buenas gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal bueno el día de hoy les tengo un vídeo que muchos me estuvieron pidiendo y también yo tenía muchísimas ganas de hacer si bien no es un vídeo que está completo porque si van a ver muchos más cambios acá en mi setup básicamente en este vídeo les vengo a presentar mi nuevo setup si están hace mucho en el canal saben que yo pasé por muchísimos tipos de setup pasé de no tener ningún tipo de setup digamos ningún tipo de forma de hacer los vídeos los fui como acomodando según lo que iba necesitando o lo que me iba gustando hace un tiempito llegué a una especie de setup que me llegaba a gustar un poco pero también me resultaba muy incómodo porque yo tengo este estudio en mi casa y mi casa tampoco es muy grande entonces no es que tenía mucho espacio para tener mi propio estudio entonces lo que hice fue acomodarlo de otra manera y eso es lo que les voy a mostrar hoy también les voy a contar qué es lo que utilizo para editar qué es lo que utilizo para grabar para que se escuche bien todas todas las cosas que yo tengo acá se las voy a mostrar lo único que no me voy a meter mucho en el tema de pc porque faltan algunas cosas algunos componentes de pc que me van a llegar en estos días entonces voy a hacer un vídeo especial sobre los componentes de mi pc por eso simplemente les voy a contar qué es lo que tengo ahora en la pc como para ustedes se hagan una idea pero sepan que eso dentro de un par de semanas ya va a cambiar así que bueno pasen que les cuento un poquito que tengo en mi setup antes de que sigamos les quiero comentar que este vídeo está esponsoreado por skillshare skillshare es una comunidad online de aprendizaje donde se juntan miles y miles de personas creativas con muchísimas ganas de aprender y seguir creciendo en creatividad lo que puedes encontrar en esta plataforma son clases de altísima calidad y con mucha información con tópicos que yo creo que a la gente de este canal les va a interesar muchísimo como por ejemplo ilustración diseño vídeo emprendimiento básicamente vos miras cierto tipo de vídeos o de clases y skillshare lo que hace es proponerte otras clases en relación a lo que a vos te interesa se acuerdan que les conté que estaba mirando una clase específica de una chica que se llama painelaine esta clase se llama filmmaking from home la verdad se la súper recomiendo la termine ayer y está excelente en esta clase como les contaba no se enseña básicamente a lograr una gran pieza audiovisual juntando distintos medios que no tengan mucho que ven entre sí básicamente vos pagas una suscripción mensual que si obtenes la anual te queda menos de 10 dólares por mes skillshare se encarga de que no tengas ningún tipo de publicidad molesta mientras estás mirando tus vídeos y mientras estás aprendiendo en esta plataforma como ustedes ya saben ellos me dejaron un link que voy a dejarles yo acá en la descripción y los primeros mil que ingresen por ese link van a obtener acceso a la prueba gratuita de skillshare premium así que muchas gracias skillshare por haber patrocinado este vídeo y sigamos con el vídeo bueno gente agarre así la cámara en mano para que puedan ver un poco mejor bueno vamos a arrancar por acá entonces lo primero que utilizo son estos monitores este es un monitor de samsung de 27 pulgadas si curvo como pueden ver así llegan a ver no sé si se nota mucho que es curvo pero si es curvo la verdad se ve muy bien se ve muy bien es una de mis últimas adquisiciones y este otro monitor que muchos de ustedes piensan que es un monitor vertical en realidad es simplemente un monitor de creo que es de 19 pulgadas no estoy muy segura pero en realidad está apoyado miren ven ahí está la base si ya sé que es medio raro lo que hice estoy tratando de comprarme un brazo digamos para ponerlo en el escritorio y que quede bien enganchado pero bueno por ahora no lo tengo y se ve así la verdad que se ve muy bien este vendría a ser el principal acá hago toda la edición y todas las cosas y después en este el costado lo que hago es lo que hago es tirar los guiones pongo bueno etcétera cosas que no necesito en el principal si cuando estoy editando un vídeo en esta pantalla lo que hago en la otra es poner las carpetas con bueno todo el material que tengo grabado así más o menos nada lo puedo visualizar mejor bueno acá el costadito podemos ver la xbox que en realidad no es mía es de mi novio pero bueno la tenemos acá porque a veces jugamos en esto en la parte de atrás lo que ustedes pueden ver ahí todo azul es una tira de led así que la tengo la puedo controlar desde este pequeñín que está por acá si básicamente es una tira de led común y corriente lo que hice fue para que quede así un poco azul que quede copado y nada no es muy interesante pero bueno mi escritorio es un escritorio común y corriente de oficina si la verdad es que vienen dos partes pero las dos partes no las puedo enganchar bien acá entonces acá tengo una parte y acá tengo la otra bueno actualmente estoy usando este teclado sí que es el teclado de red dragon que no sé si ustedes se acuerdan que yo hice la review en el canal junto con su mouse sí y no sé si se acuerdan que en esa vez la gente de mono informática que es quien me regaló este combito también me había regalado este mousepad gigante que está acá de marbo pero en este setup que es medio así como minimalista no quedaba muy bien el color rojo entonces lo puse de este lado que es en la pared donde grabo las tomas en las que muestro los los celulares o las cosas que me gusta que esté está ahora acá rara extraña muy bien en cuanto a la silla que yo utilizo es una silla común y corriente de escritorio de oficina digamos acá la pueden ver si es una nada es una silla común y corriente lo único se gira y se puede subir y bajar lo cual lo hace bastante cómoda bueno como les contaba lo de la pc la pc la tengo acá abajo como pueden ver es un gabinete muy pero muy viejo pero se vienen actualizaciones así que por eso no quiero entrar mucho en detalle ahí pero ahora les voy a contar qué es lo que tiene mi pc por dentro en este momento acuérdense que va a tener cosas mejores y se los voy a mostrar bueno muchos de ustedes se preguntan qué es lo que tiene mi pc en este momento así que les voy a comentar qué es lo que tiene ahora sí pero acuérdense que voy a hacer un vídeo exclusivo de la pc porque vienen muchas cosas nuevas en la pc y bueno en realidad esto solamente lo estoy diciendo porque si no hablar del setup sin hablar de la pc es extraño así que bueno actualmente yo tengo la placa de vídeo la que ustedes pueden ver no no se llega a ver pero es la gtx 1650 super de msi yo ya hice un vídeo de esto se los dejo acá arriba para que lo puedan ver esa es la que tengo actualmente y muchos en ese vídeo se preguntaron uy pero cuáles son el resto de los componentes de tu pc actualmente se te hace un cuello de botella no sé qué no no se preocupen yo había cosas que ya había cambiado antes de eso por ejemplo tengo este un core i5 de intel obviamente mi placa mi mother es esta que ustedes pueden ver acá de msi también la z 390 a pro si esta es la que tengo después la ram tengo una sola ram de 16 gb de hyperex y por acá pueden ver la fuente que estoy usando que es de 700 watts de la marca centay sí pero esta no es mi esta es de mi amigo ariel que es mi amigo bueno usen ya conocen a mi amigo ariel es el que básicamente me ayudó a armar esta pc bueno y después de almacenamiento tengo un disco rígido de un tera ese disco rígido lo estoy pensando en cambiar por un disco sólido obviamente así que bueno dentro de poco se vienen cambios también ustedes saben que tenía que cambiar el gabinete porque tengo un gabinete muy viejo que no permite el correcto flujo de aire entre los componentes y me da miedo realmente que algo se queme o le pase algo muy bien si seguimos para el costadito acá lo que podemos ver entonces son bueno todas estas cositas que son algunas cosas que las marcas o los lugares me mandan para que yo pueda ir haciendo la revisión de estas de estos productos básicamente los tengo acá como para que se vean en la parte de atrás pero claramente estos no son todos tengo más acá abajo del escritorio y también tengo más acá al costado en una caja pero bueno no los puedo exponer todos porque quedaría infinitamente grande después si vamos para arriba podemos ver entonces acá el cartelito este tan típico que ustedes vieron un montón de veces tengo tres funko pop ahí arriba el de amy de the big man theory tengo a voldemort y tengo a la mujer maravilla y después bueno acá esto lo tengo que cambiar ya sé que somos más de 100 mil pero la verdad es que no me venían dos ceros en las letritas estas así que las voy a tener que dibujar o algo por el estilo porque no sé no lo voy a usar y después bueno esto se apaga y se prende así como pueden ver siempre lo tenía apagado yo en los otros vídeos pero bueno ahora lo tengo prendido porque se ve mejor de lejos después esta luz que muchos de ustedes me preguntan con qué iluminó la pared de fondo acá se ve muy quemado pero en realidad si ustedes se acercan se alejan un poco mejor dicho bueno ahí no no se ve tanto pero pero en realidad esto es una bombilla ustedes la ven blanca pero es azul como pueden ver acá está todo azul si es porque es azul lo que pasa que está muy pegada a la pared si nosotros la alejamos un poco vamos a empezar a ver que está azul si por si le puedo bajar la intensidad miren ven ven que es azul la luz en realidad pero bueno con la luz también de ambiente se quema un poco si tomas de las de las cosas que muestro sí que lo hago desde acá básicamente como pueden ver acá el costado tengo yo una pantalla que ahora les voy a mostrar por ejemplo a ver vamos a agarrar este lente si lo que hago es hacer esto sí entonces ustedes lo que hacen es ver el fondo azul y bueno esto en primer plano bien iluminado por esta pantalla ahora ustedes dirán uy esta pantalla no debe haber salido re cara ahora les voy a mostrar pero ustedes lo que ven acá es un flash que en realidad es flash de fotografías y pero esto no está funcionando en este momento yo lo único que utilizo de esto es digamos la pantalla en sí porque si abrimos por adentro ahora les voy a mostrar a ver si llegan a ver si abrimos en la parte de adentro voy a bajar la intensidad para que lo puedan ver es simplemente un foquito de luz común y corriente y pegado de una manera bastante dudosa es un foco de luz led blanco día para que ilumine y esa es la iluminación que yo tengo en el estudio ven después lo cierro y sale por acá sigue la pantalla y esta pantalla es lo que me ilumina a mí el estudio y cuando yo estoy hablando me ilumina de costado muchos también me preguntan con qué grabo los vídeos digamos el sonido bueno el sonido es con este micrófono que ustedes pueden ver acá a ver si lo pongo más iluminación ahí este micrófono es el micrófono que el famoso micrófono de wish es el bm 800 y la verdad salió bastante bueno obviamente me gustaría cambiarlo para poder tener una mejor calidad de sonido pero a ver en su momento este me salió si no me equivoco algo así como 1700 pesos o 1200 pesos así que realmente fue muy barato y bueno este micrófono también muchos me preguntan si yo lo conecto a la pc no lo que hago es conectarlo a este grabador que en realidad este grabador sí que es el con el que estoy grabando ahora justamente y en realidad es de mi novio pero se lo robo cada vez que voy a grabar y bueno realmente eso es todo el estudio si eso es todo lo que tengo en el estudio no tengo nada más realmente es muy cómodo el día que venga la placa de los 100k me gustaría ponerla no sé si allá o acá arriba de los de los monitores no sé muy bien dónde lo voy a poner pero básicamente esto es todo el estudio gente perdón por la calidad de audio y de vídeo pero me olvidé de mostrarles los más importantes o sea en un estudio de vídeo que es la cámara esta es mi cámara es una canon 70 de con un lente 18 135 la verdad que no es un lente muy luminoso pero bueno me sirve porque tengo una buena iluminación acá en el estudio y lo mejor de esta cámara es esto que están viendo acá que es una pantalla rebatible entonces yo cuando grabo me puedo mirar acá mientras estoy grabando así que esta cámara es nada lo más y obviamente me gustaría tener alguna que sea menos pesada pero bueno la verdad es que esta es mi cámara desde hace muchos años yo soy fotógrafa y por eso tengo esto y antes lo usaba para las fotos ahora simplemente lo uso para youtube así que bueno eso ahí se me rayó acá un poco el lente pero bueno que le vamos a hacer y ahora lo ensucié todo y lo estoy ensuciando bueno chau así que bueno gente básicamente eso es todo mi setup de ahora sí obviamente lo voy a ir cambiando constantemente porque me gusta mucho cambiar el setup me gusta mucho traer cosas nuevas al canal y también hay marcas que se están copando en marcas o mejor dicho lugares de computación porque la verdad es que las marcas ninguna marca ni me mandó nada todavía pero en las lugares de computación si se están copando están mandando cosas para hacer review y muchos me lo regalan así que les agradezco de corazón obviamente porque si no sería imposible en este momento creo yo de la argentina comprar cosas para mejorar el setup porque la verdad es que estamos en una situación muy complicada y mejorar el setup realmente no sé si es una de las principales cosas en las que uno debería estar pensando en gastar plata pero bueno considerando que este es mi trabajo que yo vivo de youtube y yo para producir en youtube tengo que tener una buena pc un setup cómodo y un setup más o menos lindo como para que ustedes nada sea agradable a la vista y al oído nada por eso yo agradezco un montón tanto el apoyo de ustedes como el apoyo de los lugares de computación que me mandan cosas y para los que me decían que el fondo de pantalla era de minecraft chicos claramente es el celda si es link ahí tratando de trepar una montaña o sea como no van a saber que es de celda bueno nada es mi es mi videojuego favorito así que lo tengo ahí de fondo de pantalla porque me gusta así que bueno gente espero que les haya gustado mi nuevo setup si tienen alguna sugerencia de algo que pueda cambiar o de algo que les les gustaría que ponga en mi setup aparte de la placa de los 100k que apenas llegue voy a hacer su vídeo correspondiente me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y díganme si les gusta cómo queda o sea cómo se ve el fondo ahora y qué sé yo así que bueno muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video